¿Qué es el Tumores de Región Piñal? 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 Bueno, un gusto para mí compartir con amigos como Héctor, Pablo, Ignacio y Roberto, que hemos hecho muchas de estas cosas juntos y nos hemos apoyado siempre. Bueno, no sé si se ve bien, yo no veo tan bien. Se ve bien, yo veo perfecto. Bueno, la cirugía de la Región Piñal es una cirugía que cuando empezamos esto como que asustaba un poco. Ahí lo que vemos como la Región Piñal está en el tercero posterior, abajo del cuerpo calloso, atrás el cerebelo y lo más importante que hay que tener en cuenta acá son los colículos, sobre todo el colículo superior, que nosotros sabemos que tiene relación con la vía óptica. ¿Por qué es medio algo complejo la Región Piñal? Para mí yo creo que no es tan complejo, pero el tema es este. Como dice esa flechita, es el 0.4% de los tumores cerebrales. O sea que un servicio normal de neurocirugía, no creo que llegue a operar 100 tumores por año, pero suponiendo que así sea, va a operar un tumor, va a operar medio tumor de la Región Piñal. O sea, necesita dos años en un servicio que opere mucho tumor para llegar a operar un tumor piñal. Entonces el problema un poco es que, como puede pasar con otras cirugías, que requieren experiencia. Y para eso hay que estar en lugares donde los pacientes nos lleguen. Si nosotros vemos en la edad pediátrica, o sea, de 0 a 19 años, estos tumores son el 2.8%. O sea que, por ahí en un año podemos llegar a ver dos o tres tumores. Si uno habla de un servicio general, un residente que habitualmente está 5 o 6 años en un servicio, con suerte va a poder ver dos tumores de la Región Piñal, con lo cual cuando vaya a ejercer su profesión, en otra parte es probable que no se anime, por la poca experiencia, en una zona que tiene su complejidad. Bueno, ¿qué es lo que hay que saber básicamente para operar estas cosas? Bueno, que representan el 1% de los tumores del encéfalo, que en edad pediátrica hasta los 20 años el porcentaje es de 2.8. Y estas cosas para mí son importantes, como que existen 20 tipos histológicos distintos. ¿Eso qué quiere decir? De que necesitamos tener biopsia de toda la región. No solamente de un pedacito, como a veces se saca por endoscopía o por biopsia estereotáxica. Porque ese pedacito puede ser, por ejemplo, los tumores germinales representan el 50%, el 60% son germinomas, pero las lesiones pueden ser mixtas. O sea que uno puede sacar un pedacito de un tumor y resulta que piensa que es un germinoma y después eso va a quedar. Eso se ve muchas veces cuando se hace radioterapia y el remanente tumoral, bueno, hay que abordarlo y por eso también es bueno tener experiencia en esto. Generalmente los tumores germinales son en varones adolescentes y adultos jóvenes. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Este es uno de los temas y un poco es apasionante porque se discute bastante y eso está bueno. Y cada uno debe hacer lo mejor que pueda por nuestros pacientes. Como en la vida y en la medicina no hay una verdad ni hay un dueño de la verdad. Bueno, muchas veces dentro de eso yo lo que muestro es esta piedra que ustedes ven, que esto está en el Museo de la Ciudad de Florencia, y si vemos acá es la misma piedra del otro lado que es tallada por Miguel Ángel. O sea, depende mucho también del talento que tenga el cirujano, de la experiencia y de la dedicación. Importante conocer la anatomía. Acá vemos la región pineal, como decíamos, con el límite anterior, que es el tercer ventrículo. Ahí vemos adelante la comisura intertalámica, arriba el cuerpo calloso, atrás el cerebelo, abajo los colículos y el cuarto ventrículo. En este slide vemos los dos colículos, los inferiores, que representan a la vía auditiva, vemos los pulvinares, vemos el surco mesencefálico lateral, y vemos la salida del cuarto par, que es el límite inferior que nosotros tenemos en esta región. Y hacia el medio lo que se llama el frenulum. Vemos la glándula hipófisis, vemos la comisura intertalámica, el acueducto de silvio, más adelante con los cuerpos mamerales, mesencefalo, y la parte vascular, que es la que habitualmente nos da más temor, y acá se ve abajo del cuerpo calloso, a la gran vena de galeno, y abajo el complejo arterial de la arteria coroidea posteromedial, que va a nutrir el tercer ventrículo. En un corte acá axial, vemos todo el complejo vascular, que siempre queda arriba de la lesión, por eso a mí me gusta operar sentado estos pacientes, con la vía de Stein, que es la supracerebelosa infratentorial, porque todo este complejo que acá vemos, se ven las dos venas basales de Rosenthal, se ve la vena cerebelosa precentral, las venas occipitales internas, el cuerpo calloso, que se ve en blanco adelante, al costado las dos coroideas posteromediales, y la otra arteria, la cerebelosa superior, que está arriba del vermis. Acá con más detalle, vemos los colículos superiores arriba, los colículos inferiores abajo, con todo el complejo vascular que habíamos mencionado, y con una espátula reclinando el cerebelo, sobre todo la parte del vermis, en este caso el culmen, que como su nombre lo indica, es la parte más alta. Acá en un corte sagital, vemos también el seno longitudinal inferior, con el seno recto, la vena de galeno, la vena maxilares internas, la vena cerebelosa precentral, y ambas venas, en este caso se ve una sola, basales de Rosenthal. Bueno, ¿qué podemos hacer con los tumores de la región pineal? Bueno, podemos hacer todo esto, observarlos, que es una situación adecuada, porque hay tumores que están mucho tiempo indemnes, sobre todo si son tumores textales, que eso en general no se nos ocurra meternos, porque son astrocitomas que no lo vamos a sacar, y vamos a dejar al paciente con un déficit muy desagradable en la visión binocular. Se puede poner una derivación ventrículo-peritoneal, más un test radioterapéutico, que se hace en una época, cuando uno sospechaba por imagen que podía ser un germinoma, se daba radioterapia una semana, y si el tumor se achicaba, se seguía, cosa que en muchos lugares no está permitido, hacer rayos sin un diagnóstico anatomopatológico. Se puede hacer biopsia estereotáxica con implantes de semillas radioactivas, que se hace en algunos lugares, una biopsia endoscópica, más tercer ventrículo-ostomía, radiosirugía o radioterapia fraccionada, quimioterapia, cirugía directa, que es lo que a mí me gusta, no en todos los casos, pero cuando puedo, recepción endoscópica y combinaciones de todas estas técnicas. Acá lo que vemos es una endoscopía de una lesión de la región pineal, vamos a ir adelantando los videos para que no sea tan largo, que se hace la tercer ventrículo-ostomía, y después más adelante vamos a ver el tumor, aquí vemos el tumor cubierto por el epéndimo, que se puede hacer una biopsia, en general sin mucho inconveniente, puede sangrar un poquito, pero en general se puede hacer. lo que vemos acá, lo que vemos arriba es que lo que se dice, acá vemos una por encefalia, que es lo que deja el endoscopio, que sin duda al paciente no le repercute para nada, pero no es que accedemos sin lesionar nada del cerebro, y con alguna probable posibilidad de una convulsión por lesión de la corteza frontal. De todos modos, es una técnica muy buena la endoscopía. Bueno, acá pongo porque tanto la endoscopía, pero fundamentalmente la quimioterapia, que es muy buena, o la radioterapia, tampoco es inocua, hago una biopsia y lo mando a irradiar. Está bueno, me parece bien, yo lo he hecho, y nuestros maestros lo hacían y nos mostraban a veces como pacientes al cabo de muchos años, después de la radioterapia, no tenían más tumor. Pero eso no significa que la radioterapia, a pesar de todos los adelantos, sea absolutamente inocua. ¿Por qué a mí me gusta operar? Porque se cura la patología benigna, tenemos material suficiente para anatomía patológica, se reduce la masa tumoral para un eventual tratamiento complementario, y se resuelve la hidrocefalia sin ninguna necesidad de endoscopía ni de tercer ventriculostomía, y menos de una derivación ventricular. Bueno, los abordajes supra-infratentoriales combinados supra-infra, las ventajas que a mí me daba a todos el abordaje sentado es que se repara la línea media, el complejo venoso siempre está por encima de la lesión, la gravedad favorece la reclinación del cerebelo, el campo con muy poca sangre, y el inconveniente es que la extensión superior e inferior del tumor, a veces por la visión que nos da el microscopio, puede que no lleguemos a ver, el cansancio, porque es una cirugía bastante incómoda, la embolia gaseosa y el neumoencéfalo postoperatorio, el neumoencéfalo pasa siempre, no causa ningún problema, y la embolia gaseosa hay que tener mucho cuidado, como todos sabemos, con irrigación constante, coagular, en general, no abrir las venas y poner cera a todo lo que es el abordaje óseo. Nosotros operamos en mi sentado, esta es la posición, se puede operar a cualquier edad, acá tenemos que la posición de la cabeza hay que inclinarla, porque nosotros vamos a tener una visión hacia arriba y es importante colocar el cuello hasta la parte sin que no llegue a comprimir las venas yugulares, pero en una posición e incluso ahí se ven los vendajes que se hacen para evitar la embolia gaseosa y hay que tener una camilla que permita que el paciente no se vaya para adelante y se pueda vascular la camilla porque muchas veces necesitamos mover la cabeza para tener una mejor visión. Bueno, para evitar la embolia gaseosa, vendaje y elevación de miembros inferiores, vía centrada, óseo, doble, tranje esofágico, adecuada irrigación y encerado. Yo en todos los tumores que operé tuve dos veces nada más embolia gaseosa y las dos veces se solucionó sin problema. Sé que ha habido accidentes con esta vía incluso cuando se operan tumores del ángulo pero yo no tengo mala experiencia y únicamente tuve dos casos y no pasó nada. Esto es muy importante, la posición del paciente. Acá estamos en el hospital privado de Rosario que hay el jefe del doctor Ignacio Barrenechea que nos permite esto y el doctor Rojas que también es el jefe de neurociencia, amigos y jefes nuestros lo cual es un orgullo. La posición es muy importante y acá debemos operar con ellos también con el doctor Marquez, el doctor Herrera y probamos antes la posición. Aquí vemos que tenemos que estar muy cómodos porque es una cirugía que puede llevar bastante tiempo. Esta es la posición adecuada con uno descansando y tenemos que tomarnos todo el tiempo necesario para estar tranquilos y descansados porque tenemos que tener muy buen pulso y el instrumental tiene que ser largo lo cual nos da generalmente menor capacidad de concentrarnos en un punto. esto es el abordaje clásico es un abordaje grande pero más que nada por razones docentes acá tenemos la escama del occipital el arco posterior del atlas la apertura dural con los senos arriba no hace falta tanta apertura pero bueno esto acá se ven las venas puente que hay gente que trata de preservarlos en mi caso yo las coagulo a todas a todas sí a todas porque yo necesito reclinar bien el cerebelo porque a mí me interesa sacar el tumor yo me tomo mucho tiempo a veces lo hago hasta sin microscopio porque con el microscopio a veces no alcanzamos a ver ciertas venas y este con la apertura de la cisterna magna que hay que a veces hay que tratar de hacerlo más la posición sentado el campo que nos da es bastante amplio como acá vemos ya vemos el culmen cerebeloso al final y arriba ya estamos viendo la tienda del cerebelo casi se insinúan las dos venas basales de Rosenthal y el culmen que está un poco colgado de la vena cerebelosa precentral acá ya coagulando la vena puente y así todo queda una vena puente como vemos hacia la derecha que yo también la coagulo bueno esto es como un gran túnel un gran pasillo que nos lleva hasta la región pineal donde nosotros lo que vamos a ver es una cisterna gruesa que es la cisterna cuadrigeminal que es la que se ve acá ahí vemos el culmen del cerebelo abajo vemos el occipital arriba y ya vemos la vena de galeno en la parte superior y la hipófisis va hipófisis perdón y la epífisis sería la hipófisis perdón la glándula pineal abajo del complejo de la vena de galeno con estas consideraciones nosotros podemos acceder y sacar este tumor por ejemplo sin endoscopía sin válvula sin tercer ventriculostomía con la hidrocefalia solucionada y el paciente sin ninguna secuela y como vemos ahí los colículos están intactos esto es un control alejado y este es el paciente que fue el primer paciente que yo operé y lo hice en una clínica privada porque los jefes no nos dejaban operar en el hospital en ese momento no lo critico hacían lo que podían pero bueno tenían temor de que hagamos macana entonces con el doctor Alfredo Husey bueno este fue mi primer paciente que ya lleva más de 20 años más de 20 a 25 años que debemos haber operado bueno voy a mostrarle algunos casos de diferentes patologías que encontramos acá acá tenemos el típico germinoma de la región pineal este es el germinoma por bien dos cópica que se ve hacia la izquierda y acá tenemos esto vamos a ir adelantándolo acá el complejo de la vena de galeno arriba las basales de Rosenthal acá vemos el cuerpo calloso acá vemos la tienda del cerebelo lo que hay que tener cuidado acá es que si uno no se da cuenta se va para arriba por la inclinación del microscopio y la posición del paciente entonces hay que tener cuidado de no meternos en el complejo de la vena de galeno acá estamos coagulando la vena cerebelosa precentral para tener acceso en general hay que coagularla siempre si es un tumor pineal hay que coagularla siempre y no no se puede acceder si es un tumor extra pineal por ahí no hace falta acá tenemos la vena basal de Rosenthal del lado izquierdo ahí vemos cómo se va coagulando el tumor esto para mostrar cómo el germinoma es un tumor distinto a lo que es el cerebro entonces es más fácil sacarlo yo entiendo y me parece bien que mucha gente piensa que con radioterapia es suficiente y me parece bien por el que el que opere nosotros operamos en el hospital los oncólogos por suerte nos dejan operar porque nos dicen saca todo el tumor que puedas y déjame el paciente entero por supuesto así que bueno acá vemos también unemos la vena basal vemos cómo es un tumor distinto al cerebro normal cosa que no pasa por ejemplo con el astrositoma y acá ya vemos medio al final de la cirugía cómo se va a abrir el tercer ventrículo acá accedemos al tercer ventrículo ahí se ve ya hasta el agujero de monro del otro lado con la tela coroide el plexo coroide y este es el fórnix del lado derecho que es la visión que tenemos los dos agujeros de monro acá vemos los dos fórnix esta es la comisura intertalámica y esta es la visión porque la visión nuestra es así y es lo que estamos viendo ahí hasta el agujero de monro acá este es el paciente en el poso operatorio acá vemos cómo muchas veces estos pacientes van a tener en el poso operatorio inmediato un síndrome de Parinot o sea dificultad para mirar para arriba y esto con el tiempo si no lesionamos el colículo se va a ir corrigiendo acá tenemos un típico pinealoma este es un paciente que se había hecho radiocirugía incluso y acá una de las cosas que nosotros hacemos es introducir el endoscopio después que sacamos el tumor y acá vemos los dos tálamos con la tela coroida y el plexo coroido del tercer ventrículo y acá cuando salimos vemos las dos venas de Rosenthal y la vena de Galeno y acá la tienda del cerebelo esto para revisar que no haya quedado lesión como vemos ahí los dos tálamos estamos dentro del tercer ventrículo este es mi esposo operatorio y este es el paciente evidentemente un tumor absolutamente quirúrgico un pinealoma acá vemos un cabrenoma de las diferentes formas que nosotros operamos porque no soy solo yo somos un equipo con toda la gente que les mencioné antes aquí vemos un cabrenoma que está colocado estos son justo abajo este en el colículo inferior justo arriba de la salida del cuarto par me volví para atrás vemos justo a la salida nosotros tenemos que ir acá tenemos esta un poco la anatomía que hemos hecho esto con la ayuda del doctor este del doctor Maxi Núñez que un poco nos nos orientó acá tenemos todo el complejo vascular a donde teníamos que ir en este cabrenoma y acá vemos el abordaje lateral que nosotros hicimos con el doctor Herrera el doctor Rojas acá se ve también el frenulum con la glándula y los dos colículos superior inferior y el cuarto para abajo esto hicimos un abordaje micro quirúrgico esa es la resección final y después hicimos un control endoscópico que nos decía vamos a adelantarlo acá tenemos el control endoscópico de la resección del cabrenoma acá abajo tenemos el cuarto par esto es una endoscopía que la hizo el doctor Rojas acá se ve muy bien en el cuarto par bueno con la resección completa que le hicimos con el doctor Roberto Herrera este es el control postoperatorio de esta paciente acá tenemos otro caso esto es un astrositoma que es un tumor que es más complicado porque el astrositoma al nacer del tejido nervioso no es como el germinoma cuando lo intentamos sacar entero podemos lesionar el colículo y acá tenemos esta chica con un astrositoma que vamos a ir viendo siempre la misma técnica acá tenemos la tienda del cerebelo vamos a ir adelantando para no acá tenemos el tumor bajando el culmen siempre todo el complejo vascular queda por arriba ahí vamos disecando la lesión tomamos muestra cabemos la vena basal del lado derecho el cuerpo cayoso arriba la vena basal del lado izquierdo la vena de galeno arriba la vena cerebral interna generalmente no se ven acá estamos sacando este tumor y al final ya se abre el tercer ventrículo ven como están las dos venas y el complejo de la vena de galeno las dos venas basales y acá terminamos la cirugía entrando al tercero ahí vemos el plexo coroide los fornix la sensación es muy agradable cuando uno ya que está el final de la cirugía como ven es una vía que en general no necesitamos romper nada del cerebro está la paciente en el postoperatorio inmediato como acá van a ver hay una pequeña lesión del colículo superior ven como la chica ven tiene este estrabismo que es una complicación que uno no desea ahí se ve acá vemos a la semana de la cirugía acá al mes ven como tiene dificultad acá vemos la chica en ese y después tenemos la chica ahora ya con el control ven como mira ya perfectamente como corrigió a pesar de ser un astrocitoma y está un control a los dos años de la cirugía y cómo mejoró espontáneamente acá tenemos un quiste coloide que es algo quiste coloide perdón un quiste este quiste dérmico también esto vamos a hacerlo rápido quiste dermoide bueno como cualquier quiste dermoide en cualquier parte del organismo acá suele haber porque como ustedes saben la región pineal suele ser un lugar donde hay restos de embrionarios y por eso se ven teratomas por eso se ven germinomas por eso se ven carcinomas sacovitelino y este también el quiste dermoide que el tumor perlado acá vemos el final porque les muestro esto también porque al ser una lesión que comprime desde afuera acá no necesitamos coagular la vena cerebelosa precentral que vemos acá el final de la cirugía acá vemos el paciente en el postoperatorio inmediato ven como el paciente no puede mirar para arriba tiene un síndrome de Parinot y está en el control eso corrige y este es el paciente postoperatorio alejado acá un caso que es bastante sencillo esto es un quiste aranoideo pero es para mostrarles una cirugía que hicimos usando un exoscopio ni un endoscopio ni un microscopio si no lo operamos con un exoscopio con el doctor Herrera acá vemos como nosotros estamos mirando la pantalla del exoscopio esta es la visión que nosotros tenemos y acá vemos el quiste el abordaje y como por un exoscopio podemos nosotros abrir las dos capas de un quiste aranoideo como cualquiera una capa visceral y una capa parietal siempre hay que abrir las dos acá vemos que queda la capa de adentro la capa visceral del quiste y ahí se está abriendo todo esto por viendo en el televisor sin un endoscopio sino directamente con un exoscopio esta lesión te puede hacer porque dentro de todo es algo sencillo es un abordaje cerebeloso lateral pero es otra posibilidad que tenemos para operar este tipo de lesiones bueno ese es el final y acá tenemos el control posoperatorio y por último esto es un meningioma que operamos en el hospital privado de Rosario con todos los colegas el doctor este Márquez el doctor Renechea el doctor Roja bueno una banda de gente que nos acompaña me pasé acá el meningioma más que falco tentorial tentorial acá el doctor Roja que está hablando lo vamos a callar un poco acá vemos el abordaje que nosotros planeamos bueno esto de donde nosotros lo que hacemos pero lo interesante de esto aparte de usar el microscopio el pentero que es muy bueno en este caso nosotros usamos hicimos por endoscopía y la verdad que nos dio un excelente campo acá vemos cómo se opera por endoscopía y con un soporte que tienen ahí los muchachos en Rosario se puede usar las dos manos y después pusimos el microscopio para así que bueno fuimos disecándolo con mucho cuidado vamos a ir adelantando siempre con técnica micro quirúrgica despegando el meningioma vamos a avanzar más con seguridad en la resección de la masa del tumor en relación con la cisterna cuadrigina este también al ser un tumor que empuja que no es propio de la región pineal sino que está adyacente tampoco hay necesidad de coagular la vena que se ve acá que es la cerebelosa precentral acá se ven los colículos acá lamentablemente este tumor estaba arriba pegado a la vena de galeno con lo cual preferimos dejar porque claro romper la vena de galeno es el fin de la cirugía y este es el control posoperatorio de la paciente así que bueno este es pre y posoperatorio bueno yo lo vi estos pacientes 103 operados por vía supra cerebelosa infratentorial bueno pueden ver la edad del paciente entre un año y 63 años esto es la anatomía patológica la mayoría son tumores germinales gliomas pineocitomas tumor papilar pineoblastoma metástasis quiste pineal quiste dermoide pendimoma amangeoblastoma y 3 cabrenomas bueno el síntoma más frecuente fue asociado a hidrocefalia 11 pacientes fueron tratados previo a la cirugía con válvula 18 tercer ventriculostomía previo a la cirugía 3 pacientes presentaron secuelas quirúrgicas severas 3 pacientes presentaron hemorragia intraventricular 8 pacientes tuvieron trastornos oculares 3 de los cuales fueron transitorios lo que es importante recalcar es que si el paciente con una lesión pineal uno puede resolverlo al otro día yo prefiero operarlos es una pregunta que muchas veces nos dicen ahora si uno está en una institución que requiere organizar la cirugía o por ejemplo es un día feriado y viene el fin de semana en ese caso nosotros preferimos hacer la tras el ventriculostomía para no arriesgar al paciente a que haga una hidrocefalia aguda y generalmente ahí si tomamos biopsia y si es un germinoma generalmente el paciente se lo derivamos a oncología lo mismo pasa cuando es un paciente metastásico o sea que tiene una lesión pineal y una lesión celar eso nosotros lo consideramos que es un germinoma puro y también es derivado el paciente directamente a oncología uy que pasó que no sigue esto uy que pasó se trabó o me trabe yo no sé ahí está no pero no se trabó no sé por qué hay que apretar las dos con las dos manos no se me está llevando para otro lado bueno creo que de todos modos era la última no sé qué pasó que se me trabó era la última placa así que bueno muchas gracias este a todos al doctor Herrera a John por bueno por poder compartir estas cosas que nos apasionan ahora tengo que ver cómo salgo de acá así que bueno Roberto te dejo a vos bueno bueno muchísimas gracias yo esta conferencia se imaginan que la he escuchado varias veces cada día cada vez que la escucho se le agrega algo que la hace más más aprovechable porque la verdad que esta es una experiencia que no todos los días uno puede escuchar y no la puede leer de los libros si alguno quiere hacer alguna pregunta al doctor Ledesma encantado no sé si alguien quiere preguntar algo John te digo que vamos muy bien si muy bien muchísimas gracias por permitirnos que esto lo podamos mostrar y compartir con todos los amigos de habla hispana eh con todos los amigos que lo podamos no sé si